El Tribunal Constitucional no ha avalado que Cataluña recaude el 100% de los impuestos. Las siete mentiras de Montero sobre el cupo. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda ha asegurado hoy mismo en el Senado que el gobierno de Pedro Sánchez es el garante de la igualdad y la prosperidad de las comunidades autónomas y que hablar de insolidadidad y de quiebra de la igualdad con el cupo catalán que el PSOE ha pactado con Esquerra Republicana de Cataluña a cambio de la investidura de Salvador Illa es populismo. En cambio ha sostenido que se trata de un acuerdo solidario que profundiza en el federalismo. Unas afirmaciones que contradicen el análisis de expertos de la Asociación de Inspectores de Hacienda y de Josep Borrell en las intervenciones de Montero y también en las de senadores de Esquerra Republicana de Cataluña y socios del Ejecutivo se han sostenido consignas y datos falsos sobre lo pactado, sus antecedentes y sus consecuencias. Miren, uno de los mantras de la Montero respecto al cupo catalán y los socios del gobierno que ya lo avalan arranca de unas declaraciones de Pedro Sánchez el pasado diciembre en Barcelona nada más era investido gracias a los votos de Esquerra Republicana y de Junts. Entonces aseguró que una agencia tributaria catalana como la que había pactado negociar con los independentistas un consorcio suponía un desarrollo del estatuto, una vieja idea que defiende el ala soberanista del PSOE de Cataluña y que se basa en varios malentendidos, inexactitudes y medias verdades. Ahora les cuento más mentiras de la Montero. Bueno, lo hablamos otro día. Cuando tú tienes un doble discurso como el que tienen en el PSOE y cuando te pillan con el carrito del helado, como se suele decir, tienes que intentar salir de ese embolado negando la realidad. Entonces aquí es un ejercicio de dialéctica, de oratoria, para intentar vendernos que lo blanco es negro y que lo negro es blanco. Pero lo curioso es que dentro de su propio partido en el PSOE hay varios varones, como veremos a continuación, que están negando la mayor, que están negando esas declaraciones. Incluso dentro de su coalición, dentro de su mar, también hay otros representantes que se han dado cuenta del engaño. Y seguramente será por eso que Pedro Sánchez quiere cortar cabezas, como seguramente veremos a lo largo del programa, con esos varones. Porque claro, no puedes mantener ese discurso, una ministra como Montero, mientras tus propios compañeros de partido están diciendo lo contrario y se están quejando por ello. Claro, es un absurdo total que a mí, sinceramente, lo más interesante para mí es qué pasará en las cabezas de los votantes del PSOE cuando les oigan decir semejantes mentiras. Recordamos, ¿verdad, Javier Venegas, que el presidente del gobierno comentaba el otro día que a ver si tenían agallas los varones del Partido Socialista en el Congreso Federal que tiene ahora organizado y adelantado para próximas fechas, a ver si tienen agallas de manifestarse en contra del cupo catalán. En fin, aprendiz de dictador donde los haya. Bueno, evidentemente el Congreso es un Congreso para hacer una depuración. Bueno, en realidad el Partido Socialista, bueno, y en general demasiado a menudo la política de España funciona básicamente como la mafia. Es una... podemos verla dentro de un ordenamiento jurídico aparente, en una constitución que no respeta a nadie, es decir, de una serie de liturgias que hay ahí alrededor y de vez en cuando nos convocan a votar, pero en realidad opera en base como la cosa nuestra, la humertad. Es decir, hay un capo, hay un capo y luego hay unos capitanes, luego hay unos soldados. Esencialmente eso es el Partido Socialista. Que yo creo que ha cogido eso que estaba... Desde el principio no conseguimos quitarnoslo encima de la política española, pero el Partido Socialista lo ha convertido, digamos, en la forma de ser. Es decir, cuando los analistas a veces se preguntan, este hombre nos despista, es un audaz, no sé qué, porque hacen un cálculo, un análisis de una política lógica, pero tú entonces no vas a entender absolutamente nada. Ahora, si tú piensas como un mafioso ya verás como todo va teniendo sentido, como todo es esperable, como todo es explicable. Entonces esto es lo que hay. Ahora a Pedro Sánchez va a convocar un Congreso porque se va a pulir toda la disidencia que queda en el PSOE, que aunque no nos guste el PSOE, en su día tenían algo bueno, que era que de vez en cuando discutían entre ellos, cosa que igual en el PP no había, pero incluso en el PSOE, aunque dijeran tonterías, pero discutían. Pedro Sánchez ha decidido que eso se ha acabado y él está muy molesto porque considera, además, que el partido del núcleo duro no ha estado como debía estar de su lado con el caso de su mujer. Esto lo vamos a ver hoy, que esa depuración va a tener que ver muchísimo con la inseguridad del presidente del Ejecutivo a cuenta de no haber sido defendido como él esperaba con el asunto de Susanta. Sí, a mí me parece también interesante, conectando con lo que está diciendo Javier, que mientras están tildando a estos partidos patriotas de ultraderechistas y autoritarios, de querer formar un Estado autoritario, un gobierno autoritario, su propio partido, el propio Partido Socialista, se comporta de la manera más autoritaria que pueda haber. O sea, no puede haber nada más autoritario que el régimen que tiene Pedro Sánchez ahora en el Partido Socialista, como estaba comentando Javier. No hay lugar para diferentes voces. O sea, se ha cargado cualquier tipo de corrientes que pudiera haber. Entonces, uno se pregunta, bueno, ¿cómo le puedes echar tú la culpa? O sea, ¿le puedes tildar a estos partidos como AFD o como Vox de autoritarios si tú no permites la disidencia en tu propio partido político? Sí, y en España. Y en España. No permite que haya información, todos los medios, en bulos, ahora sí quieren cargar la acusación popular, ahora quieren cargarse lo que es poder utilizar las redes sociales, no hay cosa más. Bueno, pero en realidad no es ni siquiera autoritario, es la cosa nostra. Es decir, aquí mando yo y el que se mueva le ponemos una cabeza de caballo en la cama cuando se despierte.